Juanito y María, obra de teatro de títeres, se presenta los viernes y sábados de septiembre en Casa Contarte. Invita al público en general, Eliza Silva, directora del grupo Tespiz. Juanito y María, pues es la aventura de dos niños títeres de guiñol, que son muy amigos y la primera historia se llama La Media Flor. Se encuentran una semilla y entonces no la quieren compartir y bueno, acaban enemistándose. La segunda historia habla de estos miedos que nacen en casa. Un montaje divertido para toda la familia donde los pequeños interactúan, gritan, se emocionan y ríen con los personajes a quienes al final de la función conocen. Historias que ofrecen otras miradas de los conflictos que aparentemente no tienen solución. En la temporada le acompaña Arturo Pulido, actor y director de Casa Contarte, donde les esperan los viernes y sábados a las 18.30 horas. Recuerde, se ubica en calle Guerrero, número 51, Tlaxcala Centro. Con información de Edith López, Ahora Noticias.